El concejal Carlos Arturo Londoño se refirió a la participación de la aspirante a la Contraloría del Valle. Un día muy importante para el Consejo porque estos son unos asuntos que se vienen tratando desde hace mucho tiempo en la elección de Contralor o Contralora Municipal. Ha sido un tema que se ha venido tratando ya desde varias presidencias del Consejo y pues ya estamos ya en la reta final. Al final hay dos personas seleccionadas, dos mujeres muy inteligentes con una hoja de vida muy importante que han sido seleccionadas por una universidad y ya tuvimos la oportunidad de tener en el Consejo Municipal a todas dos. Ya viene pues el tema de reunirnos los concejales y mirar las hojas de vida realmente a fondo de cada una y tratar de que la elección de la que quede como Contralora sea la persona idónea, la persona con todas las capacidades de poder llevar los destinos de esta dependencia durante los cinco meses que faltan. Conseja, siempre se busca esa transparencia pero hay esa preocupación a la hora de escoger nuevamente el Contralor del Municipio de Tulo. Sí, eso recae en todas las normas que hay hoy en día para la elección de un Contralor y siempre se trata de que las cosas salgan bien pero por eso vamos a tratar de estudiar a fondo bien para no ir a caer en los errores y más adelante caer en una demanda. ¿Precisamente se sienten confiados ustedes con el proceso que ya se adelantó que es el que da hoy como resultado de estas dos candidatas? Bueno, la presidenta del Consejo ha venido haciendo verdaderamente un estudio muy minucioso y ha tratado de hacer las cosas bien ceñidas a la ley, ceñidas a la norma. Esperemos que con todo esto que se ha hecho, este gran esfuerzo que ha hecho el Consejo en pleno no vamos a caer en errores y no tengamos que caer en demandas. Consejal, en el tema de Contraloría en el municipio de Tula se han presentado unos hallazgos muy importantes. ¿Se imagina que hay que hacerle seguimiento a esta nueva persona que llegue a ocupar este cargo tan importante en el corazón del valle? Bueno, esperemos que el tiempo que le queda a la nueva Contralora del municipio sea suficiente para que pueda retomar todos estos hallazgos que usted manifiesta. Pues la verdad son ellas las personas encargadas de hacer ese control. ¡Suscríbete al canal!